No, yo me enteré de hacer a la mayoría que fuiste como para quedarme en la cancha y abrir el bufé, viste. Nosotros habíamos guardado todo el sábado, la gente me había llevado bebida, los chorizos, pan, todo lo que se necesita para un bufé, viste. Sí, sí, seguro, aparte de un partido importante. Sí, mucha gente, creo que hubo 500 o más de 500, por lo que yo puedo calcular me parece que hubo 500 personas, viste, o sea que hay una compra interesante. Y ayer tipo una de la tarde voy y abro la puerta de atrás que estaba con candado, no me di cuenta que estaba forzado, después me di cuenta que estaba forzado, estaba doblado una de las pestañas que estaba enganchado el candado, viste. Y entro y había gastesas de parramadas, sí, eso resultó raro. Teníamos 5 o 6 pagues de gastesas que habíamos encargado, había 3 nomás. Bueno, en el momento no reaccioné. Después abro la heladera que yo había guardado los chorizos. Sí. Bueno, ya no lo encuentro, ya, bueno, empezó a mirar para todos lados y la gente de fútbol infantil, y nosotros tenemos dos cajones para guardar cada uno sus cosas, viste, con candados. Sí. Cajones grandes, como de 2 metros por uno, más o menos. Bueno, estaban los dos candados rotos. Y a la gente de fútbol infantil le robaron una pava eléctrica, las dos lamparitas de bajo consumo que tenemos en el bufé, va, y dos fluorescentes y dos lámparas. Las lámparas de bajo consumo se las llevaron. Sí, cosas. Yo río porque me he ido a su historia, ¿no? No, eso es increíble. Sí, en definitiva de lo que nos dimos cuenta hasta ahora son unos 140, 150 chorizos, 3 packs de gaseosa, 2 lamparitas y una pava eléctrica. Y después no sé si falta algo más porque ya nos pusimos a buscar cosas, viste, porque era la hora del partido y nos faltaba esa mercadería. Y la pudieron resolver para el partido. Sí, sí, porque, sí, viste que el sábado estuvo la fiesta de fútbol infantil, le preguntamos a ellos si le había sobrado algo de gaseosa y chorizo, nos dieron algo ellos, viste, bueno, más o menos zafamos. Qué cosa increíble, qué cosa increíble. Ah, y te decía, me terminé de dar cuenta cuando vi que con una tijera, no sé qué, habían cortado una chapa del techo, le habían hecho un tajo como de 20, 30 centímetros y habían doblado la chapa así para arriba, desclavada. O sea, que por ahí ingresaron. Por ahí entraron, sí. ¿Ustedes que intentaron por el candado, no lo lograron vencer y entraron por el techo? Claro, entraron por el techo, no te había contado eso. Bueno, la tijera supongo porque es un corte bien derecho, moladora no, porque no tienen corriente a mano, viste, así que debe ser una tijera y doblaron la chapa y entraron por ahí. ¿Hubo bastante movimiento allí en la zona del club, del complejo deportivo? Sí, sí, seguro. Conclusiones que uno saca, la gente que fue a la cena de fútbol infantil no fue, la gente que estuvo en el restaurante para mí tampoco fue, no creo que vaya a robar chorizo y gaseosa. Fue gente que aprovechó que el club estaba abierto y entró y salió como si nada, cosa que un día normal donde hay poco movimiento esa gente no se anima a entrar al club, no sé. Entonces, entre tantos testigos que había allí por la noche, a lo mejor alguien vio algo, si alguien vio algo que por favor colabore, ¿no? Con ustedes. Sí, seguro, no, sí, sí, que si puede colaborar alguien, tiene algún dato, es más, no en esa parte del club, pero en otra parte del club hay cámaras, así que van a revisar las cámaras, a ver si se vea algo, qué sé yo. No creo que hayan entrado con un auto a sacar eso, si lo sacaron en bicicleta, hay que llevarse 100, 140 chorizo, son dos lanchos bastante grandes, ¿viste? Y tres padres de gaseosa, ¿cómo se los lleva? Si no es un auto, lo tenés que, ¿viste? En bicicleta, alguien se puede llevar a ver algo, ¿viste? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!